En la mañana de Ecomedios, y con la conducción de Hugo Grimaldi, ya comienza Periodismo a Diario. Desde este mismo momento, vamos a analizar para los oyentes las tapas de los diarios de papel, el contenido de las páginas web y las tendencias de las redes sociales. Empezaremos a compartir títulos, notas, videos y fotografías, a mostrar personajes y a recomendar columnas y enfoques. Y seremos implacables a la hora de identificar las noticias falsas. Para sumarle contexto a la información y para explicar qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, a través de AM1220 y por todas las redes sociales, le vamos a acercar el kiosco a sus oídos y mucho más. Bien, aquí vamos, arrancamos Periodismo a Diario. ¿Cómo les va? Buenos días. No hay un cielo celeste tan límpido como en días anteriores. Está, le diría yo, algo turbio el cielo, alguna nubecita anda dando vueltas por ahí, pero igualmente la mañana promete. Con algo de viento, algo fresca, ayer la temperatura cayó un poco y en este momento, o al menos a las 7 de la mañana, era de 11 grados 8. La humedad de 80%, el viento ese que yo les comentaba, según el Servicio Meteorológico Nacional, sopla del norte a 18 kilómetros por hora. No es tan frío en todo caso. La máxima para hoy, 17 grados. Lluvias aisladas por la tarde y por la noche. Otro tanto para la madrugada, la mañana y la tarde del día jueves. Así que bueno, habrá que pasar nuevamente estos chubascos. Están tarde y mañana. Para el viernes ya mejora, 21 de máxima, sábado y domingo sin ningún tipo de problemas. Bueno, la novedad del día es enmarcar, es enfocar bien lo que ayer en el cierre del programa nosotros contábamos que estaba anunciando la ministra de Salud, Carla Bisotti, con Juan Mansur, el nuevo jefe de gabinete al lado. Médico Mansur, hombre que fue ministro de Salud de Cristina Fernández, alguien que como gobernador de Tucumán ha tenido que pedir licencia, asume su vicegobernador finalmente después de los tironeos. Recuerden que en las PASO ambos fueron en dos listas distintas, eran enemigos irreconciliables. Bueno, este traslado de Mansur a la ciudad de Buenos Aires le obligó a darle al vicepresidente el sillón. Y bueno, han llegado a algún arreglo para que esto no sea complicado. Pero igualmente están en dos veredas diferentes. Juan Mansur les decía, ex ministro de Salud de Cristina Fernández, Cristina Fernández lo tenía apuntado, lo tenía en la mira. Cuando ganó Alberto Fernández, Mansur declaró, Cristina ya fue. ¿Se imaginan decirle esto a Cristina Fernández, que es alguien que pulsa la política, que la vive, que la respira? Es bien, pero bien bravo. Sin embargo, la paliza del otro día hizo que Mansur fuera resucitado. También Cristina Fernández lo estigmatiza a Mansur porque es el único que no fue procesado en el plan CUNITA. Sí Aníbal Fernández, sí Daniel Goyán, que soy el número dos de la lista del frente de todos en la provincia de Buenos Aires, pero no Mansur. Pero nuevamente les digo, así todo le levantó la interdicción. Bueno, ayer se comenzó, en ese momento entonces, sin Alberto Fernández, porque ya se lo ha corrido y se lo va a correr, sin Alberto Fernández, digo, porque tanto Aníbal como Mansur son dos personas de mucho peso político que van a tomar la manija de la campaña desde la Casa de Gobierno, algo que se le acusa al presidente y a Santiago Cafiero puntualmente de no haber hecho, y en algún caso al presidente se le deja traslucir que casi fue una venganza en algunas cosas. Bueno, realmente en el Instituto Patria miran siempre detrás de los coordinados, de los cortinados, digo, hay mucha paranoia al respecto, sobre todo con Alberto, pero ahora están en juego y este partido tiene que terminar. Así que se lo corre de este tipo de anuncios y a la hora en que nosotros cerramos el programa, logramos tirar tres o cuatro ítems que arman lo que hoy es la tapa de los diarios, no esta propensión del gobierno a decir que la pandemia terminó. Clarín dice, con vista a la elección, el gobierno afloja las medidas por la pandemia, si voy a la tapa del diario La Nación, levantan restricciones sanitarias y flexibilizan todas las actividades, bueno, otro tanto en otros diarios, en el Diario Popular, en Crónica, no se usará nuevas aperturas, dice el Diario Popular, y no se usará tapabocas al aire libre. Chau, barbijo, marca la tapa del diario Crónica. Y sobre esto yo quería decir algo, porque una vez más, el gobierno cuando tira sus informaciones nunca dice el 100% de la verdad. Tira medias verdades, que por otra parte, si uno las mira desde el otro costado, son medias mentiras. Pero no importa que sean verdad o mentira, lo que importa es incentivar el discurso público. Otro tanto ha ocurrido, por ejemplo, ayer con este aumento del salario mínimo a 33.000 pesos, que queda muy lindo para un titular del Diario Oficialista Ámbito Financiero, o para el titular de Bae Negocios, o para el titular del Economista. El cronista toma lo mismo. Es decir, los diarios que han tenido más tiempo que los canales de noticias, en todo caso, para tirar esto inmediatamente con el anuncio, algunos adrede y otros porque no lo han visto, bueno, lo dan como una gran novedad, y sin embargo, esto se va a cumplimentar recién en febrero del año que viene. Como dice Ámbito, es verdad, impacta en planes. Esto será progresivo e irá, digo, incrementándose. Así que está esta media verdad que se ha dicho sobre los 33.000 pesos. El salario mínimo será de 33.000 en febrero del año que viene. Marquémoslo así, porque así está expresado. Y con respecto a las medidas sanitarias, se las tiraron todas en paquete, y les reitero, los canales de noticias y los portales inmediatamente se engancharon con lo del barbijo. Pero apenas uno empieza a mirar la letra chica, se da cuenta que no todo es así. Una vez más, media verdad, media mentira. ¿Por qué digo esto? Si uno lee el comunicado de Presidencia, dice lo siguiente. En el comienzo, en primeros tres renglones, a partir de este momento, por instrucción del Presidente y el Jefe de Gabinetes de Ministros, los Ministerios de Salud, Turismo y Deporte, Interior, Seguridad, Cancillería, junto con las 24 jurisdicciones y los expertos, trabajaremos juntos con Legal y Técnica para, a través de una resolución administrativa y con la renovación del DNU y de decisiones administrativas de frontera, hasta el primero de octubre avanzar en esta línea. Ya directamente te dice ahí que esto no es ya. Por supuesto que todo el mundo lo dio por hecho y ya mucha gente salió sin barbijo. Les reitero, primero de octubre sin barbijo en la calle. Después hablaremos, si podemos, con un médico, si es bueno, si es efectivo, cómo le ha ido a otros países del mundo. No muy bien, les anticipo. A Dinamarca sí, a Israel no, por ejemplo. Bueno, está todo muy bien. Yo me siento con suficiente autoridad porque he sido un defensor de los aislamientos desde el minuto cero y más de una vez lo he dicho en la radio. Digo, tengo, creo, autoridad moral como para decir que me parece peligroso lo que se ha puesto en marcha. Porque si se hace por una actitud demagógica, que la gente le votó en contra, cansada de la cuarentena eterna, está muy mal porque se le puede volver como un boomerang. Salvo que, siguiendo un razonamiento que hace hoy Joaquín Morales Sorana en el diario La Nación, yo diría que es un razonamiento, en todo caso, aventurado. Salvo que las estadísticas de fallecidos se truchen, como se truchó o como Juan Manzur truchó en su momento las estadísticas de chiquitos con problemas en su nacimiento por cuestiones de malformaciones que tenían que ver con no estar nutridos 100%. Bueno, ahí cuenta la situación en Tucumán y cómo hizo Manzur para bajar las estadísticas. Y no creo que suceda esto en este momento porque, además, todas las jurisdicciones tienen sus estadísticas propias sobre enfermos y sobre fallecidos. Pero, yo digo, está muy bien en muchas cosas. La actividad económica necesita cierto movimiento. Está muy bien en el tema de las escuelas. Inclusive Axel Kicillof vuelve a algo que ya la Ciudad de Buenos Aires desde hace varios meses, lo anunció ayer a la tarde, clases de refuerzo y también los días sábados, etcétera, etcétera. Y, bueno, veremos cómo termina. Realmente lo de ayer, tanto en lo del aumento del salario mínimo como en estas medidas, tiene que ver el modo en que se lo presenta, pero también los medios que se lo comen en lo inmediato y lo tiran a rodar. Eso se llama instalar una noticia. Las noticias después, cuando uno las mira con la lupa, van para otro lado. Pero, atención, que no todo es oro lo que reluce en materia informativa. Tengo un montón de números sobre el coronavirus que, en todo caso, después cuando hablemos con un médico, lo podemos mencionar. Así que, bueno, son dos novedades que han salido del gobierno nacional que me interesaba marcarlas y están, como les decía yo, en las tapas de los diarios. En la práctica, Alberto Fernández ha delegado, ¿no? Fue corrido por, reitero, el diagnóstico, por dos personalidades muy fuertes, como son la de Mansur y la de Aníbal Fernández. Ayer Aníbal Fernández dijo, por ejemplo, que la Argentina no está preparada para las Taser. Son esas pistolas eléctricas. Bueno, la Ciudad de Buenos Aires lo quería poner, quería comprar, se negaban. Frédéric se negaba. Ahora Aníbal Fernández también. Primer choque, primer cruce con Sergio Berni, que sí quiere las Taser. Ahora yo digo, no está preparada. Bueno, preparémoslo. ¿La Taser es una tortura? Bueno, algunos dicen eso. Es mejor que matar. Entiendo yo que en la graduación habrá que sacar ahí la conclusión. Hay novedades económicas con una caída del Producto Bruto, 1,4 en el segundo trimestre. En el último año viene para arriba, 17,9, pero todavía la cosa no se mueve del todo. Estamos en los niveles prepandemia. El costo de la construcción, 2,1% en agosto. Hoy, el pago de DEC al fondo se va a hacer 1.900 millones de dólares. Así que, desde el ángulo económico, las novedades son de un lado y del otro. Ayer el presidente de la Nación habló por videoconferencia en la ONU. Habló del deudicidio, la Argentina acosada por la deuda. Allí asistió a representar a la Argentina el nuevo canciller Santiago Cafiero. Yo me imagino que habrá viajado después de la jura. Por supuesto, con las instrucciones del presidente y se lo escuchó a él, como muchos otros. Estuvo allí, en el podio de las Naciones Unidas, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. La frase más saliente de Joe Biden es no busco una guerra fría con China. Y pone a China, allí en el centro de la escena. Algo que la Argentina está mirando desde varios ángulos posibles. También está el tema de Evergrande, que ayer un poco se moderó, se tranquilizó en los mercados, pero el gigante chino, el gigante inmobiliario, está efectivamente en muchísimos problemas. También hoy en los diarios retoman el tema de estos aviones, que se le podrían llegar a comprar a China, al menos están presupuestados a través de Pakistán. Como verán, el nombre de China apareció en esta charla que yo estoy teniendo tres o cuatro veces. Por eso nos parecía muy importante tomar contacto con Diego Gellar, que fue embajador argentino en China. Y para él tenemos algunas preguntas al respecto y otras locales. Diego, muy buen día. Hugo Grimaldi, ¿cómo le va? Saludo, ¿cómo le va? Buen día. Bien, bien. Bueno, yo hablaba de lo que ayer dijo Joe Biden, que no está buscando una guerra fría con China. A partir de allí, en todo caso, podemos seguir charlando sobre Argentina en relación a los dos países. Pero, ¿busca o no busca Biden una guerra fría con China? ¿O son amigos y nos parece que no? Cuando digo amigos, no digo amigos, digo complementarios, ¿no? Sí, yo le diría que, primero, con seguridad que no es una guerra fría, porque la guerra fría ya ocurrió un episodio que duró muchos años, casi 50 años, entre 1946 y 1999. Fue entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y ese es el episodio al que llamamos guerra fría. Es demasiado importante para utilizar el mismo nombre con cualquier otro episodio. En el caso de China y Estados Unidos, a mi juicio, no hay una guerra fría. Sino que hay una competencia entre caliente y muy caliente, a veces. Pero, evidentemente, entre dos socios. Estados Unidos es el socio más importante de China, y China es el socio más importante de Estados Unidos. Este es un dato importantísimo, donde efectivamente hay este primer título, que son socios, y por otro lado, que compiten. Es una situación atípica entre superpotencias, pero esto es lo que está pasando. Claro, claro. Sí, sí, yo más o menos lo veía desde ese punto de vista. Evergrande, usted, obviamente, estuvo allá en China, conoció su poderío, si bien tiene base en Canton, y no en Shanghai, pero es tan grande como para mover en todo caso los mercados como lo hizo, que prácticamente hace 48 horas los destruyó. Sí, sin lugar a duda. Estamos hablando de una empresa de aproximadamente 300 mil millones de dólares. Es el 2% del producto bruto chino. Es importantísima, e indudablemente, acá el gran interrogante es si esto va a ser otra Lehman Brothers. Recordamos en el 2008 la quiebra de Lehman Brothers causó una crisis efectivamente mundial. En este momento, esta es la gran pregunta, ¿va a intervenir el Estado chino? A mi juicio, lo va a hacer, porque si no esto va a ser, no sé si una crisis mundial, pero una crisis muy grande para China. Así que, a mi juicio, el Estado va a intervenir o explícita o no explícitamente. En eso, el Estado chino tiene posibilidades de operar en forma no transparente, pero sin lugar a dudas va a tener que contener una crisis del mercado interno con seguridad muy muy grave si efectivamente esto se desploma. De hecho, ya se ha desplomado, ha perdido el 98% de su valor. O sea, indudablemente estamos frente a una crisis. Yo creo, no puedo estar reconociendo al Estado chino de otra manera más que una intervención que contenga esa crisis. Ahora, ¿cuál es el estatus de la empresa? ¿Funciona como una empresa privada? Sí, funciona como una empresa privada, es una empresa privada, pero tiene esta dimensión donde su crisis ineludiblemente es una crisis pública por el impacto. Claro. Entonces, Estados Unidos la conclusión que sacó es que se equivocó, creyó que el mercado podía absorber a Lehman Brothers, la realidad es que no lo hizo y el tema fue muy grave. seguimos con China pero lo traigo a su relación con la Argentina, con América Latina en general pero con Argentina en particular a partir de esto que aparece en el presupuesto la compra de ocho aviones de guerra a China a través de Pakistán. Yo no entiendo mucho esa triangulación. ¿Usted cree esto es habitual, digo? No. Efectivamente, obviamente yo no soy un experto militar entonces no conozco este avión en particular si es competitivo, etc. A mí me parece que la posibilidad de utilizar equipamiento chino aéreo no está mal de ninguna manera es complementaria para Argentina especialmente porque en función de la crisis permanente que tenemos por el tema Malvinas es indudablemente un foco de conflicto no superado esperemos por supuesto que no escale ni no genere problemas mayores pero la realidad es que ahí está el tema y entonces la compra de material aéreo está siempre muy intervenida por Inglaterra socio principal de los Estados Unidos y en ese y en ese sentido tener una tecnología complementaria desde el punto de vista de un esquema defensivo nunca ofensivo pero lo lógico es que Argentina contemple esa posibilidad yo creo que va a haber ruido con este tema que el tema va a tener seguro decibeles complicados y altos no sé si se va a concretar o no y reconozco sí no sé la conveniencia o las competitividades de este material ni por qué esta historia de triangulación que igual aparece o sea aparece como una venta pakistani pero son aviones chinos claro a mí me me hacía ruido también el aspecto económico pero usted lo plantea geopolíticamente ¿no? exacto hay que contemplar las dos cosas sí, sí claramente el costo de los aviones la calidad de los aviones por supuesto y también la cuestión geopolítica que en todo esto pesa China hace mucho tiempo que trata de ser material bélico en América Latina en general no le ha ido bien claro lo traslado ahora a los aspectos locales este cambio que hubo el otro día en la cancillería tan abrupto dejándolo en falsa escuadra al propio canciller en pleno viaje este yo no 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 me atrevería a calificarlo más que de mamarracho pero usted que conoce el paño nos puede contar un poquitito este cómo puede ser una trastienda sin querer este insultar a un país amigo es de Guatemala guatepeor porque ya estábamos mal con un canciller que probablemente era hasta ahora el peor que habíamos tenido que era Felipe Solá como gesto a aquel que públicamente ha sido desplazado y mal de la jefatura de gabinete ponerlo a cargo de la relación argentina con los otros países es de alguna forma casi un insulto a los otros países ¿no? o sea se degrada a alguien mandándolo a la cancillería es un gesto hostil frente al al resto de los países amigos argentina tiene muchos países amigos por suerte la inmensa mayoría de los países del mundo entonces se supone que el nombramiento de un canciller no puede ser el castigo a un jefe de gabinete ahora fue patética la llegada de Felipe Solá a México no sé si usted tuvo oportunidad de verla sí lo lógico hubiera sido que hubiera cumplido su misión hubiera vuelto al país y ahí se hubiera hecho el recambio eso hubiera sido lo prolijo creo que el mundo está tan acostumbrado a nuestras desprolijidades que seguramente es una mancha más al tigre ¿no? más que sorprender dijeron seguramente pensando hacia adentro otra vez Argentina sí claramente bueno y ahí nos perdimos en todo caso la presidencia de la CELAC será importante o menos importante pero bueno era un silloncito para la Argentina ¿no? bueno y era una pretensión que el presidente tenía y lo había enviado a Felipe Solá para que lo representara por la crisis que estaba pasando obviamente en ese momento el presidente estaba encargado de cumplir las órdenes que le daba la presidenta real de Argentina que Cristina entonces tenía estaba ocupado con eso esto también fue expresado públicamente por la carta de la vicepresidenta esto no hay antecedentes en la historia de los países que tienen la estructura política basada en la constitución norteamericana de un presidente con gran concertación de poder y los vicepresidentes sin ningún poder este es el modelo de nuestra de nuestra constitución sino en los países que adoptan esto nunca se ha visto que un vicepresidente intime y le marque el camino a través de una carta además pública con lo cual el mundo que podía tener alguna duda de cuál era la relación entre la vicepresidenta y el presidente bueno la vicepresidenta le marcó al mundo con claridad este señor lo que hice yo se equivocó en una elección tiene que corregir y tiene que poner a este gobernador de jefe de gabinete y el presidente obedeció o sea que mucho más grave que la no presidencia de la CELAC es que se haya exteriorizado un dato que en el mundo era un debate bueno esta es una alianza es un frente representado básicamente por tres dirigentes uno el presidente otra la vicepresidenta y otra el presidente del congreso esto era un esquema de explicación de la estructura política argentina en un frente que tenía verosimilitud o era era posible que alguien se lo creyera pero bueno ahora ya por supuesto esa ficción fue desmontada por la propia vicepresidenta es un sistema presidencialista este armado de al modo de coalición europea una cosa extrañísima realmente un engendro ¿no? sí pero como hoy los frentes son en general la regla en el mundo hay muchos más frentes que partidos que acumulen porque se ha perdido en casi todo el mundo la presencia de partidos hegemónicos entonces el frente es una explicación que puede tener un sistema presidencialista por necesidad obviamente ahora el frente puede ser cierto o falso como en este caso donde claramente hay una jefatura y bueno la propia vicepresidenta ha decidido hacer público lo que mucha gente pensaba que esto era así pero no era explícitamente así ahora es explícitamente así claro claro la última Aguilar y nuevamente vuelvo a la cancillería este ha perdido también al vicecanciller que era un hombre de carrera alguien que en todo caso era supongo yo quien le armaba todo el esquema diplomático a Felipe Sola ahora tanto el canciller como la vice vienen del mundo de la política en ese aspecto también podemos hablar de Guatepeor hasta ayer a la noche pensaba que estaba ratificado el embajador Pablo Tetamante a mí Tetamante me lo dan salido pero bueno ahora usted me mete alguna duda ¿no? eso es lo que al menos yo tengo como confirmado así que de esto lo tomo como un dato hasta ahora así que sería lógico que esta chica Nicoletti Nicolini Nicolini como se llama a Nicolini que es una asesora del presidente pase a ser vicecanciller me parecería también bueno ridículo sobre ridículo ¿no? pero bueno igualmente digo para ser justos pongamos entre paréntesis la pregunta y la respuesta y esperemos los acontecimientos exacto Diego le agradezco mucho la verdad que sobre todo lo de China ha sido muy útil para nosotros le mando un gran abrazo hasta luego hasta pronto a su disposición listo Diego Guelar ex embajador en China bueno hablando de los aviones de Evergrande del presidente Biden en relación a China bueno y después vinimos a la cancillería Felipe Solá y a esto que yo le dije que él cree que no se ha no ha pasado lo cual a mí me llamaba mucho la atención que alguien de que era el soporte diplomático el embajador de Tamanti de Felipe Solá se corriera como yo tenía la información así que la vamos a seguir les prometo apenas tenga confirmado por sí o por no se los se los digo bueno vamos a la pausa 8 y media mañana pasadita después les paso una breve estadística sobre el tema coronavirus y vamos a ver si podemos hablar con un médico a ver qué pasa con estas medidas muchas de ellas les reitero van a tener lugar a partir del mes de octubre el fútbol por ejemplo con un aforo del 50% los locales bailables con un aforo también del 50% pero con vacuna completa los viajes de egresados y de jubilados que tendrán que salir los protocolos respectivos desde el ministerio de turismo los salones de fiestas con un protocolo especial para las fiestas de 15 y hay otro para más de mil personas digo se está trabajando en todo eso es una iniciativa del gobierno para ir terminando achicando pero no para dar por decretada la pandemia el fin de la pandemia como pareció surgir ayer igualmente creo yo que estas actitudes demagógicas ya sea la de la la de darle plata a la gente la de permitir todas estas cosas en esta obviamente con peligro en la otra también porque la inflación no perdona pero bueno todo esto a la corta o a la larga van a tener algún tipo de representación por otra parte esperemos que esto no condicione el voto de nadie ni a favor ni en contra el gobierno cree que sí que por lo que perdió las elecciones dándolo vuelta la gente va a cambiar bueno no sé sinceramente cómo puede responder la gente lo que sí es verdad que han faltado muchos y que por eso sobre todo en la provincia de Buenos Aires y que por eso ayer asumió Martín Insaurralde como jefe de gabinete de ministros junto a Axel Kicillof una intervención prácticamente del mundo de los intendentes de Máximo Kirchner o de Cristina Kirchner en particular así que veremos cómo sigue también la historia en la provincia de Buenos Aires bueno les prometí la pausa enseguidita estamos de vuelta vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera o en FIS es de primera en un FIS vamos a cuidarte en un FIS venimos a encontrarte informate en ecomedios.com seguinos en twitter arroba ecomedios 1220 diarios y blogs portales y noticieros facebook y twitter para sacarle el jugo a todos los medios periodismo a diario por ecomedios en Galeno cuidamos todo lo que es importante para vos por eso brindamos la más amplia variedad de coberturas en planes médicos y seguros a la medida de tus necesidades disfruta de la tranquilidad de tener la mejor protección Galeno cuidamos la salud y la vida de las personas SS Salud órgano de control 0800-222-Salud web sssalud.gob.ar no dejemos de cuidarnos usemos siempre tapaboca mantengamos distancia elijamos espacios abiertos ventilemos lugares cerrados para más información entra a buenosaires.gob.ar barra coronavirus cuidarte es cuidarnos buenos aires ciudad en telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar telecom nos unen las ganas de avanzar 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 Estaba repasando los datos del tiempo, no los ha actualizado el Servicio Meteorológico todavía. Tenemos la temperatura de las 7 de la mañana, 11 grados 8, yo el cielo lo sigo viendo nublado. Por la tarde-noche, les reitero, el Servicio Meteorológico prevé lluvias aisladas. Va en línea con este viento norte que sigue soplando. Para mañana, jueves, todo el día lluvias, chaparrones por la tarde y recién mejoraría. Durante la noche, 19 de máxima, viernes, sábado y domingo, temperaturas en ascenso. 21 el viernes, 22 el sábado, 24 el domingo, primavera. Así estamos. Bueno, les prometí algunos números de la epidemia. La epidemia que es la versión local de la pandemia, pan universal. Aquí, en la Argentina, el caso argentino marca 5.243.000 casos reportados. Así, la Argentina está octava en el mundo. 114.599 fallecidos. Está décimo tercera en cantidad de muertos. Pero hay que comparar ambos números en relación al millón de habitantes. Por ejemplo, la cantidad de afectados sobre cada millón de habitantes son 21. Está en el puesto 21. Está en el puesto 21. Y en cuanto a los fallecidos, está en el puesto 11. También por millón de habitantes. Hoy, o ayer, 27.506 casos activos, 1.469 camas de terapia intensiva utilizadas. En cuanto a las vacunas, el monitor público de vacunación del Ministerio de Salud dice que hay 29.100.000 personas vacunadas con una dosis y 20.600.000 con dosis. Esto es 49.700.000 dosis aplicadas. Ayer, 257.172, que es un número algo bajo para lo que se espera que sea un buen ritmo de vacunación, que en algún momento llegó a 470.000 o algo así. Nunca se superaron los 500.000. Sería un poco lo que se necesitara para decir que ayer fue la mitad. Pero 257.000 realmente es bastante pobre, bastante magro. Y siempre está esta intriga de las vacunas faltantes. Porque cuando uno mira entre las dosis distribuidas, las que dice el Ministerio de Salud, que distribuyó y las aplicadas, te encontrás con que hay 4.700.000 vacunas que nadie sabe dónde están. Se supone que las tienen en las heladeras, los distritos. Yo no quiero entrar en ninguna especulación. Pero están ahí, no se vencen nunca. ¿Cómo es esta historia de las vacunas no aplicadas? Sobre todo, se avanza. Fíjese que con 29.100.000 con una sola dosis, no digo que esté toda la población objetiva, porque habría que sacarle los menores, habría que sacarle inclusive los adolescentes, pero 29.100.000 con una dosis es un número bastante alto. Y 20.600.000 con dos, otro tanto. Así que habrá que ver, entonces, qué pasa con las vacunas de aquí en más. Porque las vacunas son un poco el centro de toda esta historia. Recuerdan que empezamos a usar vacunas de baja calidad, como la Sputnik, que hoy por hoy no está aprobada en Europa. Si un argentino viaja a Europa, tiene que hacer un montón de cosas para que lo dejen entrar, como si no estuviera vacunado, por decirlo en simple. También se hizo algún experimento con la vacuna china, con Sinopharm. Por suerte no con Sinovac, que anda mucho peor. Pero se dejaron de lado las vacunas americanas, en primera instancia. La Moderna, la Pfizer, la Johnson & Johnson. Se trabajó con AstraZeneca, que es inglesa. Y a partir del envasado que aquí en la Argentina hace Hugo Sigman con la distribución mexicana. Bueno, veremos. En realidad Hugo Sigman lo que hace es el filtrado, el envasado y la distribución es de México. Yo lo confundí con lo que el laboratorio Richmond hace con las vacunas rusas. Si las envasa y si las distribuye. Pero la cuestión es que la Argentina recién está de alguna manera con algunas vacunas, ni chinas ni rusas, poniéndose en onda. Y sale con este anuncio de flexibilización, que es bienvenido en muchos lados, pero creo yo que es peligroso. Y políticamente peligroso también. Igualmente, así está dado. Y creo que lo mejor que hay que hacer es ser prudente y no pensar que se ha pasado. Porque un decreto no puede borrar la necesidad del aislamiento y la necesidad del barbijo o tapabocas, como parece que se lo quiere borrar, al menos en los lugares abiertos. El diario Clarín hoy tiene una nota de Ricardo Roa, página 2, que enlaza esto de las vacunas con la política. Las PASO son más efectivas que las vacunas. Lo que quiere decir Roa es que cuando el gobierno vio que había perdido y se fijó por qué, ese golpe evidentemente le causa la necesidad de salir a hacer todo este tipo de anuncios, ya sea en lo económico y también en lo sanitario. La nota de Morales Solá, que les reitero, está en el diario La Nación, está en la página 4, pero la he perdido en este momento, les quería dar el título Una pospandemia prematura y electoral. Va prácticamente en la misma línea. Bueno, no me quedó ningún dato para darle en materia de coronavirus. Estoy repasando algunas de las medidas que les reitero, tal como dice el comunicado de presidencia ayer, esto es para poner en marcha, o se avanza en esa línea, dice, para poner en marcha en buena parte de ellas a partir del 1 de octubre. Otras antes, como por ejemplo, está marcado en el comunicado 24 de septiembre, eliminación del aislamiento a argentinos, residentes y extranjeros que vengan por trabajo y estén autorizados por la autoridad migratoria. Entre el 1 de octubre y el 1 de noviembre, incremento del cupo de ingreso progresivo en todos los corredores seguros. Y a partir del 1 de noviembre, se autoriza el ingreso de todos los extranjeros, solicitándoles para ingresar al país un test de PCR negativo en las 72 horas previas al embarque o antígeno en el punto de ingreso hasta que defina la autoridad sanitaria. Y test de PCR al día 5, al 7 del arribo, hasta que lo defina la autoridad sanitaria. Así que, desde ese punto de vista, las cosas todas no se han puesto en marcha ayer. Como les reitero, fue comunicado así, en medias tintas, para que los medios, sobre todo los que tienen que trabajar más rápido, como la televisión y los portales, picaran. Ahora, uno lo lee con más detenimiento y se da cuenta que esto no tiene, en la mayor parte de los casos, efecto inmediato, ya, 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 hoy. Aunque hay algunos otros que sí. Aforo del 100% en actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, religiosas, culturales, deportivas, recreativas y sociales, en lugares cerrados, manteniendo las medidas de prevención, tapabocas, distancia y ventilación. Eso dice la resolución. Voy a hablar con el doctor Leonel Tesler, que es médico soberanista de la Fundación Soberanía Sanitaria y director del Departamento de Ciencias de la Salud y el Deporte de la UMPAS. Doctor Tesler, muy buen día. Hugo Grimaldi, aquí en Ecomedios, en Buenos Aires. ¿Cómo le va? Doctor, ¿me escucha usted? Doctor Tesler. Bueno, yo no lo escucho, no sé si él a mí. Igualmente, lo reintentamos, por favor. la idea era, obviamente, preguntarle sobre estas cosas. Vamos a intentar recuperarlo porque nos parecía interesante el punto de vista del doctor Tesler. Bueno, nadie lo está escuchando. Ahí la producción y el operador están tratando de retomarlo porque, evidentemente, se cortó. lo presentamos en un minuto, si podemos, y mientras tanto, sigo con el... A ver, a ver, doctor Tesler, Hugo Grimaldi, en Buenos Aires. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Hugo? ¿Qué dice? ¿Estás acá vos? Sí. Sí, sí, sí. Ah, bueno, gracias por atendernos. Yo te presentaba como médico sanitarista y quería preguntarte tu opinión. El tema de los barbijos parece que preocupa a todo el mundo. esto va a ser a partir del 1 de octubre, no barbijos en lugares abiertos. ¿Esto está bien? ¿Es recomendable? ¿Qué ha hecho el mundo al respecto? Bueno, el mundo hizo... los diferentes países hicieron cosas muy diferentes. La verdad es que la disminución sostenida de la cantidad de casos, de la cantidad de casos graves, de internaciones en trata intensiva y de fallecimientos, hacen que podamos ir aflojando a poco las medidas de restricción, pero por supuesto sin relajarnos del todo porque seguimos teniendo casos, seguimos seguimos en pandemia, si no es obligatorio usar el... o no va a ser obligatorio a partir del octubre usar el barbijo, tampoco es obligatorio dejar de usarlo, ¿no? y tal vez a personas que todavía no estén vacunadas o que no tengan completo la izquierda de vacunación y que pertenezcan especialmente a grupos de riesgo, conviene que lo sigan usando. Lo mismo la gente que esté alrededor de esas personas. Y después obviamente hay que seguir prestando atención a guardar las distancias, a mantener la ventilación cuando estamos en lugares cerrados, tal vez estas medidas que nos van a dar un poquito más de de por lo menos de dejar simbólicamente atrás las restricciones que tuvimos durante la pandemia nos dan cada vez más responsabilidad porque nos obligan a cuidarnos más en todo lo que nos digan para lograr. Sí, sí, está muy claro. Con respecto a la vacunación, ¿no viene un poco lento porque hay, no sé, millones de vacunas sin utilizar todavía? ¿Es que la gente se resiste o no hay incentivos? Acá con esto de pedir, inclusive para entrar en las discotecas, por ejemplo, la vacunación completa, a mí me parece que es un buen esquema como para obligar indirectamente a que la gente se vacune, pero es que hay gente que no querrá vacunarse. En este momento lo que se está tratando de lograr es que la gente más joven se vacune masivamente, nosotros tenemos la población mayor de 50 años que está vacunada en un 85%, por encima del 85% y todavía se están vacunando las personas mayores de 18 estamos tratando de que sea lo más rápido posible. No está tan lenta la vacunación y las vacunas que están sin darte está bien que así sea porque para poder dar turnos hace falta contar con las vacunas disponibles. Si en algún momento pasase que no hay vacunas recibidas que uno ve que baja mucho la cantidad de vacunas recibidas y se empareja con las vacunas aplicadas es porque dejaron de entrar vacunas. no porque se haya acelerado la vacunación. La verdad es que la vacunación contra COVID tiene unas características logísticas muy especiales que la diferencia es de cualquier otra campaña de vacunación que es que no hay depósito de vacuna contra COVID. Las vacunas llegan, bajan del avión y se reparten en las jurisdicciones vacunas que después van a vacunar. Es algo que... Yo entiendo lo del stock. Lo que pasa es que 4.700.000 vacunas en la heladera me parecía mucho, pero bueno, está bien. Sí, son vacunas que después van dando y también a medida que la población va bajando la demanda de vacunas. Ahora, tal vez el desafío más grande va a ser vacunar a los jóvenes entre los adolescentes entre 12 y 17 años ya cinco morbilidades y después también vacunar a los chicos. Sí, sí, lo entiendo. Por último, quería preguntarte por la tercera dosis, ya que sobran tantas vacunas, no sé, ¿se podrá usar esto como para reforzar en algunos segmentos? Es muy probable que en un momento de 2022 se consigue la posibilidad de a ciertos grupos de riesgo darles una tercera dosis. Nosotros tenemos la ventaja de poder observar lo que pasa en otros países y los resultados que vamos a poder dar con los resultados que tengan los países una tercera dosis a ver si va a dar la pena o no y también depende mucho del tipo de vacunas y de que se estén usando y varios factores para considerar si va a dar la pena. Igual, yo no creo que estas vacunas que hoy en día están imposibles dentro de un mes sigan estando imposibles porque no se para de vacunar. bueno, lamento que por ahí no salió cien por cien la comunicación limpia como nos gusta pero creo que está todo dicho y muy claro. Leonel, gracias por haber conversado este ratito. No, por favor, voy a estar bien. Hablamos con el doctor Leonel Tesler, médico sanitarista de la Fundación Soberanía Sanitaria. Bueno, el tema de la pandemia que ha recobrado esta vigencia a partir de ayer. Ojalá, ojalá que estemos en camino de que se termine todo. Ojalá que sea así. Julieta Sibona, hoy es miércoles, siempre vos venís con con las novedades de la semana. ¿Estás en línea? Aquí estoy, Hugo, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, buen día, buen día. Bueno, habrá novedades cinematográficas esta semana y yo imagino que vamos rumbo a que las salas también, no digo que se completen, pero que empiecen a recibir más públicos, ¿no? Sí, sí, así es, y de hecho se empieza a notar también en la cantidad de estrenos que se están anunciando, tanto en cine como en teatro. Cortito, antes de arrancar con la cartelera que se renueva mañana en salas de cine, hoy a la noche se estrena, se reestrena, en realidad, Cae la noche tropical, esta versión de Santiago Loza y Pablo Messías de la novela de Manuel Puig, una obra que estuvo a sala llena en temporadas anteriores y hay un restreno hoy en el Teatro General San Martín, así que te voy a contar en detalle el viernes cómo estuvo esta apuesta y cómo estuvo esta función especialmente. Y ahora sí nos vamos para el lado del cine, tenemos también muchas novedades, tenemos seis películas que se estrenan en pantalla grande, está bueno como para ir anotando. Por un lado tenemos La Casa Oscura, una película de terror, está infaltable el terror, Hugo, desde que se abrieron los cines todas las semanas una película de terror, también estas películas, estas propuestas como para que se puedan potenciar en el hecho de ir al cine, verla en una pantalla grande, en este caso una película interpretada y protagonizada por Rebecca Hall, una gran actriz, vamos a estar comentándola en detalle, pero bueno, es una de las películas de terror de esta semana. Digo, una de las películas porque también se estrena quizás más en este caso en tono o en clave de thriller, y de thriller medio erótico, infidelidad mortal, es otra de las películas que se estrena esta semana, no sé si vamos a hablar mucho de esta película, pero bueno, también puede llegar a ser una opción para el fin de semana, una película que viene de los Estados Unidos, y después tenemos una película francesa, y muy francesa, que se llama Los años más bellos de una vida, una película en donde una pareja ya octagenaria empieza a ser, o expareja en realidad, hay un reencuentro a pedido de un hijo y empieza a ser como una revisión de lo que fue su vida amorosa, y de alguna manera hay como una revisión de cierto cine francés en esta revisión de esta pareja, también vamos a hablar en detalle de esta película, de Lelouch, es el director. Después tenemos una película argentina que viene yéndole muy bien en distintos festivales, que es la película Carnaval, con doble Carnaval sería, con doble B en el medio, una película, ¿sabes cómo? Que es la historia de un chico, una adolescente rebelde que vive con su madre en el norte de Argentina, ahí en la frontera con Bolivia, y que sueñan convertirse en un bailarín profesional de malambo. Una película que se la definió como la Billy Elliot gauchesca. Vamos a ver qué es lo que pasa también con esta película, Argentina, por supuesto, lo cual hay muchas expectativas. Después también tenemos una película alemana que es Undine, o Undine, se escribe, es una película de Christian Petzols, un director que nosotros mencionamos por dos razones. Por un lado porque hace poquito la plataforma Movie hizo una retrospectiva de este director alemán interesantísimo, todas sus películas. Esta realmente fue la joyita del festival de cine alemán que se realizó la semana pasada y ahora se estrena en salas. Es una película que realmente se las recomiendo, es una historia que va a mezclar una fábula tradicional de la zona que es esta idea de la Undina, nosotros la conocemos como la Undina del estanque, en este caso por eso se llama Undine, es la protagonista también, que aparte justamente es una chica que es guía en un museo de historia y hay una leyenda detrás que dice que si el hombre que ama la abandona, la antigua leyenda dice, ella tiene que ir a matarlo. Una revisión de este ciclo pero realmente una conjunción exquisita entre lo que es la leyenda popular y esta historia tradicional con la Alemania moderna, con las relaciones modernas, más una visión cuidadísima desde el punto de vista de la puesta en escena, de la narración, de los planos, de los actores también. Me parece que es muy interesante también si desemos a tiempo vamos a hablar un poquito más en detalle de esta película alemana que también se suma a los estrenos comerciales de esta semana un DIN. Así que bueno, Hugo, con esto ya tenemos bastante, te prometo ir con mis preferidas el viernes si hablamos unos minutitos antes del fin de semana. Te mando un beso grande. Había una argentina con Pepe Soriano, ¿no? Me parece que estaba dando vuelta, no sé si para esta semana. No sé. No, no lo sé, por ahí no. Yo leí que Pepe Soriano que tiene más de 90 años era protagonista de una película argentina pero por ahí estoy confundido. Por ahí fue la semana anterior. ¿Puede ser algún restreno en la plataforma cine.ar? Pero bueno. No, no, no. En cines, ¿eh? Me llamó la atención que sean cines pero bueno, miremos. La verdad que no. estuviendo con una película que se estrenó ya hace algunas semanas. ¿Ah, sí? Bueno, está bien, veremos. No, no, no. Me pareció ayer la película nocturna. Sí, con Marilu Marini pero ya hace algunas semanas que se estrenó. Ah, ok, ok. Ok, bueno, me llamaba... Pero bueno, me dejaste la inquietud prometo chequearlo. No, pero me llamaba la atención porque Pepe tiene más de 90 años y ser protagonizar una película me parecía muy interesante. Sí, es una película así como medio de terror también pero no sé si va para esta semana. Pero bueno, te prometo chequearlo. Dale, el viernes lo chequeamos, lo hablamos. Te mando un beso grande, Juli, gracias. Hablamos con Julieta Sibona con la cartelera para este fin de semana para la cartelera de cine que se va a poner en marcha a partir del día de mañana. Bueno, cerró periodismo 164 de este año. Hemos tenido dos notas, hablamos de China, hablamos de la pandemia, la versión local que de a poco se quiere flexibilizar y así estamos con este programa ya listo en el bolsillo. Así que a partir de ahora tenemos todo para iniciar la jornada. Que la pasen muy bien, mañana a las 8, aquí nos reencontramos en Ecomedios. Chao. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Tengo algo excelente para ti.